Rosario de cuentas de nagar que fue de mi madre Rosario que guarda la historia de toda una vida Tú sabes de muchas tristezas, penas y martirios Sé tú el consuelo en mi camino para el alma mía Te llevo guardado en mi pecho como una oración Rosario de cuentas de nagar que fue de mi madre Quisiera leer en tus cuentas su historia de ayer Tú sabes de muchas tristezas Penas y martirios Sé tú el consuelo en mi camino para el alma mía Te llevo escondido en mi pecho como una oración Rosario de cuentas de nagar que fue de mi madre Quisiera leer en tus cuentas su historia de ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!